Bienvenidos a Real Economy, soy Maitreyi Seth Haraman. La economía sin duda hace más fácil nuestra vida en un mundo en continuo movimiento. La automatización hace que la producción sea más barata y nos facilite la vida, pero también nos enfrenta a preguntas cruciales. ¿Acabarán los robots haciendo nuestro trabajo? ¿Cuál será nuestro papel como parte de la sociedad y de la economía? Igual que estas escaleras, ha habido una progresión constante en la forma en la que trabajamos desde el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII. Desde la preocupación inicial por la pérdida de trabajos, pasamos a la automatización, la producción de masas, el incremento de la demanda global y, por tanto, la creación de empleo y aumento de las clases medias. Estamos en la cuarta fase de esa revolución industrial y de trabajo. Depende de nosotros ver cómo ponemos fin a nuestros temores y qué pasos hay que dar al frente. Para hacer su trabajo, 7 de cada 10 trabajadores en Europa necesita conocimientos digitales, pero uno de cada tres no los posee. La mitad de los europeos en empleos de baja cualificación no utiliza para nada la tecnología. Se espera que el 9% de los trabajos del mundo desarrollado se automaticen. Uno de cada cuatro se reconvertirá en digital, empujados por el esperado crecimiento de la productividad gracias a la automatización y los robots. Pero cuatro de cada diez empresas no encuentran trabajadores con la cualificación necesaria para ocupar los puestos de trabajo creados. Frenar este déficit es vital para los cuatro millones de jóvenes desempleados en Europa y aquellos que trabajan media jornada. Tienen pocas oportunidades de adquirir nuevos conocimientos comparado con los que trabajan a tiempo completo. Los que no tienen conocimientos digitales ganan un 8% menos por hora. Los que mayor riesgo tienen de perder trabajos por la tecnología son los países donde no se ha invertido en el pasado. En toda revolución hay perdedores y ganadores. Habrá sin duda pérdida de empleos en los trabajos con cualificaciones medias, pero para mucha gente esta es una oportunidad para volver a formarse y conseguir mejores puestos. Aquí en la Comisión Europea, Marianne Thyssen, junto con otros socios, es la encargada de resolver este asunto. ¿Qué ocupaciones y qué sectores serán los que más van a sufrir el impacto? ¿Qué pasará con los trabajadores mayores? En Europa tenemos 232 millones de trabajadores. Nunca hubo tantos. Los trabajos del futuro, déjeme decir, los trabajos de hoy y mañana, el 90% de ellos requerirán cierto nivel de conocimientos digitales, pero observamos que más del 40% de la población activa no tiene suficientes, así que tenemos mucho trabajo en ese sentido. Estamos pidiendo a la gente que permanezca más tiempo en sus trabajos, así que tenemos que hacer lo posible para que se queden. Primero hay que evaluar sus conocimientos, luego hay que adecuar el procedimiento individualmente para que progresen y finalmente que puedan documentar, mostrar sus logros, pero esto es posible incluso para gente de mi edad. Sabemos que la tecnología crea infinitas posibilidades y mientras decidimos qué opción tomar para definir nuestra vida y trabajo, en Alemania están reimaginando el futuro con un programa llamado Trabajo 4.0. Lidia con todo, desde el horario hasta las mejoras en el trabajo, pasando por la negociación colectiva, sabiendo que la tecnología no espera por nadie. Damon Embling se ha trasladado a Audi para ver cómo la empresa y sus empleados se preparan para el futuro. No se dejen engatusar por los viejos edificios. Alemania afronta su futuro high-tech. Mientras la automatización y la digitalización anuncian la llamada Cuarta Revolución, el gobierno ha lanzado un gran debate sobre la satisfacción de los trabajadores del mañana, una generación que ansía más capacidad de elección y flexibilidad, más allá del horario de 9 a 5. La automatización ha tomado la extensa fábrica de Audi en Ingolstadt, al norte de Múnich. Unos 600.000 coches nuevos se fabrican aquí cada año. Cada carcasa es creada por 1.000 robots diferentes. La tecnología no cesa. Se esperan más digitalización, realidad virtual e impresión 3D en metal, pero la compañía dice que no prescindirá de sus 44.000 empleados en la planta. Habrá grandes cambios en la naturaleza del trabajo, pero al final necesitaremos a nuestros empleados, como ahora. Puede que vayan a paso de tortuga, pero estas plataformas autónomas desarrolladas por una startup podrían incrementar aún más la productividad. La tecnología disruptiva va a acabar con la producción en cadena tradicional. Imagine que tiene un gran centro comercial con 50 tiendas diferentes. Mientras que un ensamblaje normal le llevaría a las 50 tiendas, el nuestro solo le llevará a aquellas tiendas de las cuales necesite algo. Acabaría mucho antes. En medio de esta transformación, la estrategia Trabajo 4.0 alemana habla de un nuevo compromiso social en el sector industrial. El fabricante automovilístico ve como positiva la conciliación para el negocio y la lealtad. Los trabajos ya están digitalizados, sobre todo en las oficinas. Hemos implementado también el teletrabajo. Además, estamos introduciendo horarios flexibles como parte de un proyecto piloto. Los expertos en economía creen que el cambio social será revolucionario, mientras lidiamos con una vida cada vez más frenética. No creo que todo el mundo esté preparado todavía. Es una transición lenta, pero se acelerará si la tecnología sigue avanzando y si se va tomando conciencia. Va a ser un factor de cambio. Los beneficios de productividad con la tecnología son claros. El reto es asegurar que los empleados tienen mayores conocimientos y permanecen en la empresa gracias a ese compromiso social. Sigue con nosotros la comisaria Marianne Thyssen. La robótica, la inteligencia artificial, despierta el temor de que van a agravar las desigualdades económicas. ¿Cómo prevenirlo? Debemos asegurarnos de que los trabajadores tienen buenas condiciones también en esta nueva era digital. La gente que trabaja para plataformas son trabajadores. ¿Quién los protege? ¿Son autónomos? No está claro. Y nosotros debemos asegurarnos de que todo el mundo esté incluido en el sistema de seguridad social, que tengan un plan para contribuir con el sistema por el cual tienen derecho a ciertos beneficios y cumplen sus obligaciones. ¿Qué cambios estructurales cree que van a ser necesarios? Estamos preparándonos para el lanzamiento del pilar de los derechos sociales, con algunos principios y valores que pueden servir como marco de referencia. Un marco de referencia para proteger la actividad de las políticas nacionales del mercado social y laboral, pero también la política europea. ¿Dónde está la dificultad y cómo superarla? Yo soy empresaria y trabajadora, yo soy empresaria y autónoma, sabemos dónde estamos y a qué categoría pertenecemos, pero ahora hay nuevas formas de trabajo y tenemos que definirlas para darles un lugar en nuestro sistema de protección social, en nuestro sistema económico. Y es necesaria la reorganización de las estructuras de los Estados miembros y para ello podemos ayudar desde Europa. ¿Sobre quién recae la responsabilidad en esta preparación para el futuro? ¿En nosotros como individuos, en los gobiernos, los políticos, los empresarios? Es de todos, debemos adaptarnos y tenemos que aceptar nuestra propia responsabilidad, pero depende de los políticos, aquellos que tienen responsabilidad política para crear el entorno que lo haga posible. Comisaria Thyssen, gracias por sus sabias palabras y su tiempo y gracias a ustedes por seguirnos. Hasta pronto. We'll catch you next time.